¿Me diste mis condolencias a Rosario? Sí. Llegó la corona, ¿no? Llegó la corona. Bueno. No puedo creer que no haya sido. A ver, ¿quién me pide a mí que John me cuide, que no vaya, que pase por momentos? Yo me pido John. Ah, bueno, qué bueno. Estás muy bien, ¿eh? Bueno, porque el aire campestre, la compañía de mi nieto, eso es lo que me da vida. Te traje la llave, Camila Cerradura de casa. ¿Eh? ¿Que entraron de nuevo? No, pero desde que habían entrado no lo había cambiado. Me estás diciendo toda la verdad, vos, ¿no? No me ocultás nada. ¿Qué te va a ocultar a vos? ¿Te va a ocultar algo? No, no, no entró nadie. ¿Seguro? Pero. Pero tenía que pasar dos tiempos, justo ahora la tenía. Bueno, me colgué. Te colgaba, era la testa. No me hagas así. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Tengo una postumbre. ¿Y por quién? ¡Hola! ¡Oh, no! Bueno, bueno. Ay, cómo te extrañé. Yo también. Mucho. Oh, mi nieto no me da bolillas, yo me voy. ¿Qué no te da bolillas? ¿Qué no te da bolillas? No me da bolillas, no me da bolillas. Bueno, que se quede con la madre. Hola, mamá. Hola, mamá. También mucho. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Ajá, mamá. Mucho, mucho. Nada, hija, nada. Una peleita tonta entre tus hermanos, nada más. Estoy pensando en repartir con Octavio la plata que me den por la Casa del Sur. Por lo del trabajo que hizo con Alejandra. Esas cosas. Lo que pasa es que él no quiere. ¿Y en la repartija qué parte le toca a Gus? No, no, no. Yo no quiero plata. Empecé a trabajar, así que no necesito vivir de la plata de nadie. Yo tampoco necesito vivir de la plata de nadie. Bueno, me parece muy bien. Entonces no jodas con la familia. Voy a casa, tengo que encontrarme con Rosario. Bueno, si esto ya está, podemos tomar unos mates, ¿no? Sí. ¿Dónde es Agüita? Dale, perfecto. Vení, Inés, vení. Yo no sé lo que te está pasando por la cabeza a Gus, ¿eh? Pero lo único que te pido es que no te pongas afuera de la familia. Acá el que se mete con uno, se mete con todos. Chicas, no se enojan. Si salgo, voy a dar una vueltita. Ven a tomar aire. ¿Sabes quién te llamó ayer? ¿Quién? Papá. ¿En serio? Sí, me dijo que te extrañía un montón y que va a volver a llamar así habla con vos. Yo también lo extraño mucho. ¿Por qué no le decís que venga a visitarnos un par de días? Sí, porque entre que va y vuelve pierde mucho más tiempo, ¿entendés? Mejor que se quede allá. ¿Y si vamos nosotros? ¿Y faltas al colegio una semana? Bueno, no me gusta el colegio. Bueno, claro. No, 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 no. Además, mirá, yo te explico. Si vos vas para allá, papi está trabajando tanto que en realidad no te va a poder dar bolilla. Lo mejor es que él pueda terminar su trabajo y después venir para acá y ya quedarse, ¿entendés? Y así me ayuda a combatir a los fantasmas. ¿Otra vez contándole esas historias de fantasmas? ¿Qué cosa a tu abuelo? Yo no le cuento nada. ¿No te lo vuelvas a contar? ¿Dejá de defenderlo? Pero es que lo vas a defender siempre. Si es la devoción. Y este niño, la del abuelo, ¿no? El abuelo me dijo que en el sótano nunca hubo ningún fantasma. Y obvio que nunca hubo ningún fantasma, mi amor. ¿Querés que vayamos a revisarlo? Sí, dale. ¿Sí? Así sacamos a este fantasma que me molesta. Que te metió tu abuelo, mamá. Bueno, cualquier cosita, gritan y yo los voy a rescatar. ¿Por qué no venís con nosotros, abuela? ¿Qué dijiste, nano? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, sí, sí, sí. Pero a mí, discúlpenme, me parece un disparate. Me parece un... Ustedes no pueden asomar el hocico en estos lugares. Rosario, vos ya lo hiciste. Entraste con la policía. Ahora, entrar sola y de incógnito, disculpame, me parece una locura. Es muy peligroso. ¿Qué? ¿Vos lo hiciste? No. No. A ver si me entienden. Estos lugares están llenos de gente muy, muy pesada. Nosotros no estamos acostumbrados a tratar con ellos. Quiero decir con esto. Yo me puedo arriesgar, pero no puedo permitir que ustedes tomen ese riesgo. Yo me tengo que meter en ese lugar, Bautista. Rosario, yo te dije que te iba a ayudar y lo voy a hacer, pero este no es el momento ni la manera. Hijo, imagínate una cosa. O sea, vos sos la cara visible de todo esto. Entrás ahí, te cruzás con alguien que te reconoce. Nosotros no nos podemos quemar. ¿Qué sabés con quién te podés cruzar? Bautista, yo respeto mucho tu opinión, pero ponete en mi lugar. A mi hija la llevan, la traen. No sé si está acá en este momento. El dato de Jimena es ahora. Hay que actuar ahora. No tenemos tiempo para planificar, hijo. Esto es una locura. No está bien. Pero no lo hagas vos. Dejá que yo lo hago. Fue fuerte. Fue muy movilizante. Estaba todo el pueblo ahí. ¿Sí? ¿Y vos cómo estás? Como siempre. Acá te vas laburando con mi tío. No te pregunté eso. Te pregunté cómo estás. Bueno, ¿cómo siempre? Como siempre no estás. Porque cuando yo te conocí eras otro. Eras alegre, bercero, chamullero. ¿Dónde quedó, peluca? Bueno, cuando vos me conociste, hasta este momento pasaron un montón de cosas en el medio. ¿No? Sí. Pero te fuiste así como apagando. Se te ve hasta triste. Bueno. ¿Qué cosas pasaron en el medio? Las cosas que pasaron en el medio no son necesariamente buenas. ¿Qué pasó? Me metí en unos quilombos. Eso pasó es... complejo. ¿En qué quilombos te metiste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Qué le dije? Sáquese el tapado. ¡Suscríbete al canal! 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 mirá los escalones antes de bajar dónde puede estar el fantasma